y hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo episodio de Donkey Kong Country 2 Discon Quest en el episodio pasado terminamos lo que es Haunted Hole, Ghosted Glade y Ghosted Glow y bueno se preguntarán por qué está tan diferente a cómo lo pasé la última vez bueno la cuestión es simple no guardé anoche Pendejo sí y por eso están las tres caras con Dixie porque pues los pasé ahí muy rápido y pues fueron puras Dixies entonces bueno vamos a ir a nuestro siguiente nivel que es Pablo Chupanik que este tiene dos secretos Pablo Chupanik es el nivel preferido de todos por el simple hecho de que la DK es muy easy está justamente nada más bajando aquí ya tenemos la DK y bueno tenemos a nuestro Squax morado que este Squax no lanza mangos y con este vamos a ir bajando poco a poco hasta llegar al fondo sí por eso este nivel es tan odiado por muchos porque no es el mismo Squax que lanza mangos y este solamente nos sirve como paracaídas buenísima así que bueno ahora tenemos que ir bajando poco a poco bueno me sirve porque pues no hay nada arriba ¿verdad? ok bueno este es el último nivel con con de estilo de panal y bueno aquí está el primer bonus que este bonus es Find the Token y creo que este es con Squax normal y solamente lo único que tenemos que hacer es subir hasta arriba y conseguir la moneda easy pichi y bueno aquí se nos cance el Squax nos da 10 monedas y tenemos que ir con el Squax morado hasta abajo le voy a tener mucho cuidado porque ahora nada más traigo a Dixie y bueno o por el otro lado eran 10 bananas ok bueno igual hice los 49 si de hecho tengo más eh vidas todavía ok llegamos a Midpoint y aquí está D.D. ok el siguiente bonus está más adelante eh es cierto no encontré el lado buenísima ok el siguiente bonus está más abajo creo que está aquí si si está aquí nomás escalamos alcanzamos la miel de aquí y aquí está el segundo bonus que este es Distraer Demol si es Distraer Demol y creo que es con Squax si es con Squax que tenés cuidado porque este Distraer Demol ya no puedo entrar y tengo que morir en caso de que ¿puedo matar a esa abeja? no no pude ok bueno hay una forma de matar a la abeja sin necesidad de meterme si eso me pasó la O era obvio y bueno ahora son decisiones muy turbias porque ahora tenemos que escoger el lugar hacia donde tenemos que irnos y no equivocarnos en nuestra decisión bueno aquí me equivoqué porque pues del otro lado había monedas y bananas aquí se detiene ¿en serio? ok bueno creo que estamos llegando a nuestro último tramo sí aquí arriba una moneda no más creo que este es el último tramo ya no porque todavía nos quedó todo es quacks creo que ahora sí esta es la última parte creo que es la parte más complicada sí porque ya me pega no conseguí la G pero ¿para qué consigo la G? pues si no tengo la U no puedo hacer Kong güey bueno ya los bonos ya están al 100% entonces eso es bueno ahora tengo que volver a bajar sí o sea este nivel es por la super ultra mega bajada que la gente lo detesta ok me sigue faltando la letra O aquí hay un ancho uy guay nice y esto ha sido full Dixie seguimos haciendo full Dixie aquí está Swanky no voy a jugar esto porque pues sería como de que me pero esto sí lo voy a comprar porque es el Funky Flags saben que cuando entramos a estas zonas compramos a Funky y conseguimos el el aeroplano y creo que es lo único que compro casi ok llegamos a Webwoods que este tiene dos secretos y la década más hija de puta de la vida los dos secretos están hasta casi el final así que pues este es el último nivel de bosque la verdad es que este nivel sí que me da repelús porque en este es donde pierdo más de 50 vidas uy pero tú es 49 es muy fácil conseguir vidas en este nivel ya te lo digo yo y bueno nos tenemos que competir en esquíder para poder seguir avanzando las cuatro letras están de este lado así que pues así que bueno que me pueden contar chicos estoy seguramente el día 18 de noviembre y pues van a tener que regresar por el barril de acá que había por acá había un barril por acá o ah no no puedo regresarme para atrás una vez entrada de esta zona no puedo dar marcha atrás buenísima atrás sabía lo que hacía estaba bajo la de acá no verdad ahí hay ni siquiera esas dos abejas ahí el tema místico de las de los este del bosque me encanta me flipa ok mi point y no conseguí la cara sí porque las tres de los siguientes están más adelante la que sigue es la o que está por aquí ves voy a hacer ong voy a hacer un ong en vez de un ong un ong aquí tengo que eliminar los buitres estos porque si no me van a hacer mucho daño aquí baja está la n no aquí hay una cañón sí allá abajo está la n pero pues hacemos un hacemos un pilo ong porque es cuidar me da la que cuando lo o a que más arriba porque si no si voy muy abajo no puedo matar los buitres muy bien esta bala debo de irla siguiendo por eso va a super ultra mega lenta porque tengo que llevar esta bala hasta la pared que está del otro lado hasta ahí para que obtener el primer bonus que es un final dogan el otro es cual de start y pues bueno no es tan difícil porque pues solamente tenemos que hacer nuestro caminito hasta el final y conseguir la moneda 59 y ya la otra el otro bonus está más adelante en serio no me gustaría repetir la etapa por la década porque la década está exactamente en la meta como en Mothole Marsh segundo bonus está justamente aquí con esta bala nos abre y aquí está el collect the stars que decía y ahí está 60 perverso vamos a enseguida este uy casi me hace lo mate morir eso está creo que el de no square y me la gente la cague voy a tener que repetir la etapa voy a tener que repetir la etapa los veo cuando vuelva ahí porque tengo que repetir la etapa esto ha sido full dixie ya está tan difícil era hacer eso si la verdad es que si porque maldita meta me toleo en tres ocasiones y bueno llegamos contra creepy crow bueno el objetivo de esto es literalmente conseguir un barril de un neki que no sea un fantasma y luego ir subiendo todo el mástil bueno lo bueno es que había un cong todavía de reserva solamente hay que darle al que esté vivo no a los fantasmas a este si hay que darle donde quedó el crow es un idiota porque se acerca directamente hacia nosotros son solo tres golpes pero pues ups va a ser full dixie va a ser full dixie gulmy gold va a ser va a ser full dixie al final full dixie full dixie glum y gul aunque creo que pasé una con didi en el original así que pues oh bueno no hay problema de que haya sido todo esto y bueno llegamos a k rolls keep la nueva etapa y bueno llevo media hora de grabación hubieran sido dieciséis minutos bueno este episodio va a quedar bien cortito porque pues voy a contar los pedazos en los cuales me troleo en la meta así que pues chicos ya nos veremos en la próxima ocasión para entrar a la guarida del kiro adiós y a la Gracias por ver el video.